Hola, buenas tardes. Bueno, sentimos mucho retraso. Hemos estado esperando a Cusilla de Comercio que ha tenido un problema con el coche, no ha podido llegar antes. Y luego estábamos esperando un poquitín también, preparando el tema de sonido y tal. Entonces, bueno, pediros disculpas por empezar un poquito tarde la inauguración. Queríamos agradecer, sobre todo a todos vosotros, por estar aquí. Es una lástima no poder decir lo mismo, como os he dicho hace un ratito, del Ayuntamiento y de los grupos municipales, que es una vergüenza que a un mes de las elecciones no tengamos aquí ni un solo representante, aparte del Consejo de Comercio, del Ayuntamiento de Tarragona y de la oposición también, sinceramente. Queda un mes para las elecciones, vendrán a pedir el voto, pero aquí no están cuando tenían que estar. No es una fiesta de discoteca, no es una fiesta rape, es una jornada solidaria, que se hace para recaudar dinero para un niño del barrio que tiene un problema. Y si Tarragona se declara una Tarragona solidaria, que menos que pudieran estar aquí gente del Ayuntamiento, que nos gobiernan para poder dar un poquitín de ejemplo. Pero bueno, dicho esto, gracias a todos vosotros por venir, de verdad, a mis compañeros de Junta. Hola, somos pocos, pero bueno, somos valientes e intentamos hacer cosas durante todo el año para el barrio, para vosotros y para todos, para la gente de la ciudad también. Bueno, agradecer al señor Martín de Sández, que es el presidente del Comité de Saneamiento Urbano, que gracias a él podemos tener también aquí los contenedores de basura, para que podamos echar la basura a los contenedores. Jacinto Moreno, presidente de la Federación de Asociaciones del Siglo XXI. Agradecer también, sobre todo, a Miguel de Apaki, los directores y miembros de la Escuela de Baile de Flamenco Azabache, que cuando se lo dijimos que si querían venir a bailar solidariamente para el niño no se lo pensaron ni momento, es más, a la primera de cambio, como siempre, han estado aquí apoyando al barrio y a la gente que lo necesita. Y bueno, le hago a mis compañeros de Junta, Ramona, Tere, Antonio, Mauri. Y bueno, sin más, quiero pasar la palabra al conseller Vidal Nadar, agradecerle también al conseller personalmente, porque desde la Consellería de Comercio sí que es verdad que nos han ayudado y por eso queríamos esperar un poquitín, para ver si podía venir y bueno, que fuera él, como conseller de Comercio, quien diera la bienvenida y la inauguración a la Feria Esotérica. Una feria que, bueno, como sabéis, es la segunda edición, el año pasado fue la primera, tuvo muy buena acogida, le gustó mucho a la gente, los paradistas muy contentos y este año lo hemos vuelto a repetir, poniéndole, pues como os hemos dicho, más actos, que durante el fin de semana van a haber muchos actos, mañana una paella solidaria, el domingo un vermute electrónico, bueno, y algún puesto solidario también, que vendrá mañana la familia del pequeño Luis también, venderemos unas camisetas del Zumba, luego mañana por la tarde se hace Zumba también con la IMED, y bueno, poco más, deciros que, bueno, que esto lo hemos traído para que disfrutéis, y que sigáis disfrutando de las cosas que hacemos, y sin más, que hoy paso al conseller y que disfrutéis todos, y luego, seguidamente, bailarán a la Academia Flamenco Azabache. Gracias. Hola, bona tarda a tothom. Molt ràpid, Sant Pere i Sant Pau és un barri collonut i es mereix no només això, sinó tot el que pugui venir, i us diré que no és més que la conselleria, l'únic que fa és donar suport a una associació de veïtma molt més alt que la pròpia ciutat, i que gràcies a ells i al seu esforç, cada 15 dies passa alguna cosa a Sant Pere i Sant Pau, i a poc a poc això s'està convertint en una autèntica ciutat. Moltíssimes gràcies a l'associació, que són els que han tirat endavant aquesta proposta tan bonica i és el segon any, i sobretot, la causa i l'objectiu s'ho mereix, una causa molt, 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 molt... Ens sentim molt orgullosos que pugueu fer aquesta tasca dintre del vostre barri, i, escolta, moltíssimes gràcies a vosaltres i moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Bueno, pues, eso, sin más, damos pase a Paqui y Miguel, que nos va a deleitar con su flamenco a Zabache, y a sus niñas, a sus pequeñas, las futuras campeones flamencas. Gràcies. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues hasta aquí la actuación de la compañía de Buenos Aires. Un aplauso para ellos. Y nada, ahora os encantamos hacer un paseíto por la feria. Estad los mediantes esperando para enseñaros las cositas que os han traído. Gracias. ¡Gracias! Música y y y y y y y y y Gracias. Ay, perdón. Vale, a mí dame cuatro y ahí ya dos. Dame dando una pulsadita roja, chicos. ¿Cuál roja? Una. ¿Esa? Sí. 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 Entonces, te he dado yo a la visión de ahí. Ah, vale. Ah, por eso he quedado ahí. Ah, por eso he quedado ahí. Sí. 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 Sí, no hay nada. No hay nada. Ok. Chicos, di duro muchos años. Gracias. Sí. Mi madre y profesor. Emente hay un coцион en blaztán. Atiendo con besos, a roaring de la madura que a una madre y a la lluvia mãe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes tu padre? ¿Estás bien? ¡Gracias! Me quedo viviendo con la Lorena que está llegando en el chico ¡Ay! Porque está bailando la niña Perdón. 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 Más información www.mesmerism.com Gracias. 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 Gracias.